¿Por qué sigo jugando esta cosa? Ay, ya estamos al aire Y volvemos a Lies of P Este juego de Pinocho donde tenemos que No sé, pero peleamos con marionetas Pero bueno, mínimo tenemos una idea de que hacer Y tenemos que ir a buscar a Pinocho, nuestro padre No nos dieron pista ni nada, pero bueno Creo que ahí lo vamos a encontrar en el juego, al cabo es lineal Avenida Ellison Bueno, mínimo ya sabemos dónde estamos Ea, ea, tan rápido ya empezamos el desmadre Bueno, por si las dudas hay que esquivar esa luz No voy a hacer Nah, es un checkpoint Estos son fáciles, se mueren rápido Y con la espadota que me cargo más rápido se mueren A la verga, están lloviendo pendejos Yo no sé qué recojo, pero yo no me recojo todavía Un perro Hasta ahorita va fácil, todo bien Al fondo se ve con una cajita Algo bueno me tiene que dar Si no está tirado no baja en el suelo Armas onladas 150 No sé qué sea, pero hay que seguir avanzando Ya, a ver dónde se esquive Ya no me lo aplican Ay, güey, me dio los putazos de un tiro Eh, qué falso, yo le pegué primero Bueno, no importa, vamos iniciando Vamos al 100 Ahora sí, perro, no me lo aplicas ¡No! ¡Me tira, me tira! Vale, madres, me caí Baja, sí, estaré solo muerto una vez Y era hora que me tiré una marioneta más dura En mi defensa me tomó por sorpresa Y esta era de práctica Ya ven, es todo bien fácil La verga, cayó re duro el cabrón Facilito de limpiar el cuarto Ay, me rozó la bala Ay, cabrón ese, güey Ya está posicionado para matarte Bueno, hay que seguir Que Peto no se va a salvar solo Uy, nomás pensé que estaba loco Pero se escuchan perros De fondo en el juego Y a otro de los que se te avientan Ah, cabrón, ¿qué me acaba de tirar ese güey? Escúchame bien, desgraciado Voy por ti, te va a partir toda tu madre Ya te vi, hijo de perra Un modulador de voz que te hace sonar igual que... El tío que pone la voz de los trailers Pero qué guapo Espera, espera Tu madre tiene una polla Hijo de puta Me acabo de dar cuenta Que acá hay unas escaleras Para activarlas Me traspasó el golpe Carta de nombre congelado Eh, no mames Estos güeyes, ¿qué? A este paso voy a desarrollar algo personal Contra esos güeyes Ok, desde el inicio Una vez más Lo único bueno es que ya tengo atajo Por fin Vámonos Soy una marineta de paz Adiós La paz nunca fue una opción Nos hacen trometidos a la verga Facilito Ese del fondo no se ve nada amigable Primero lo más importante de la caja No voltees, no voltees, no voltees Qué chotas me dio Amulete de vida Ok Ahora sí toca pelear como el guerrero que somos La verga me reinició de un putazo Tiempo fuera, tiempo fuera Ahora sí ya mejoró mi arma Ay, güey Nos estamos quedando sin vida Este post no va a matar Espérate ¿Eso que vi es un punto de guardado? Eh, qué chafa No se puede usar ¿En serio tengo que matarlo? Mejor me iré a buscar enemigos Para cargar la vida Eh, ahora sí te vi desgraciado Nah, eso ya cargamos vida Ahora sí vamos a pelear Ah, mira qué chido Ahora sí puedo guardar Nah, ahora sí facilita No la voy a poner Nah, ahora sí puedo pelear sin miedo Y hago esto Ok, eso no era parte del plan Agarramos el poquito indelado que tenemos O si era así A romperte la madre Ah, la primera como siempre ¿Qué vendes tú? Nada interesante Bueno, vámonos Eh, qué está brillando Mira, una mariposa La tengo que seguir o algo O qué con ella No sé a dónde vayas Pero yo te seguiré hasta la muerte ¿Valió verga? Se murió Ah, gracias por el dato Ay, cabrón Aterrizaje de superhéroe Eh, miren un mini jefe Eso me pasa por confiado Ahora sí, pinche mariposa ¿Se imaginan más adelante Que hay un boss Como una mariposa Por matar a sus Hijas Esas madres En la otra perdimos Porque nos bajamos Vida del putazote Que nos dimos desde arriba Pelearía Pero prefiero evitar La fatiga ¿Para dónde tenemos que ir? Ah, por acá no Por aquí sí Y en serio Sé que está gritando al fondo Burro loco A la verga Suena nombre de furro Bien macizo Estoy un 100% seguro Que este güey en Discord Se llama Burrito loco U3000 Pues ni pedo Me va a tocar tirarme el tiro Con el furro Hasta la verga Ese burro está enmamado A la verga De un combo Me deja Un pelo de vida Por eso Lo único Dice que bueno Es que el güey Pega muy lento Pero aún haciendo Una prenda Del set de movimientos Bueno Dicen que la segunda Siempre es la vencida Bueno Me toca regresarme Por el camino Y Contigo Mejor me voy Adiós Por fin Un minetajo Ya me había cansado De devolverme Vámonos Uy cabrón Muchos enemigos Como siempre Recogemos al geo Y vamos por el enemigo Ay cabrón Empezando mal Ay cabrón El alcance Bueno Vamos a intentar Cubrirnos Para aprendernos El patrón De ataques Esto fue Porque quería Probar el nuevo Atajo Vieron Hasta ahorita Todo va perfecto Le valió Verga Mi ataque Principal ¿Cómo está eso? Que se esquivo En pega Esta vez Si caes Burro De mierda Ya me aprendí Unos cuantos Ataques Tuyos Así que Esta vez No podrás Conmigo Verga Ya andamos En vida De curarnos Sumar Está potente El burro Ese Unos espadazos Es todo Lo aturdimos Ahora si Desgraciado Eh No agarra El remate Que estafa No me agarró El remate En todo el rato A su madre ¿Cuánto alcance Tienes? Yo también Tengo armas De alcance Ay cabrón No mames Estoy seguro Que si no Le agarrara Con el gancho Me iba a pegar Está la buena Está la buena Ya está Nada de morirse Ay wey Wey Me encerró Vámonos Vámonos ¿Qué pasó Mi burro? ¿Estás cansado? Hasta aquí Llegó la pelea Y así es Chicos No vean V-Stars Así acaban Todos los fans Guarden silencio Se viene Y no precisamente La navidad Venga Por fin Por fin Te dejas ver Desgraciado Bueno Hay que seguir Pero mucho antes Falta algo Por hacer Vegetta He vuelto He vuelto He vuelto Vegetta He vuelto He vuelto El mundo este Vegetta Sácame de aquí Macho Espera Miniatura Miniatura Pero que miniatura Desgraciado Sácame de aquí No hombre Ya quedó Hermosísima Va a salir La miniatura Vámonos A seguirle Digo Que fuéramos Al hotel Krat Eso me recuerda En caricatura De Disney Disney No me acuerdo Que era Pero era Aventura Con los Krat Nada más Así Era de ¿Qué era la serie? De unos güeyes Con trajes Que se pueden Convertir en animales Con sus poderes Y no sé Qué tanto desmadre Pero bueno Quírate Ay no puede ser Nos vemos en un siguiente video Adiós